Se revela triste acontecimiento, este gran actor dejó un gran vacío, partió de este mundo y nadie se lo esperaba. El actor británico interpretó al guardabosque de la saga fílmica y por ello ganó el reconocimiento a nivel mundial. Una sorpresiva partida llenó de luto el mundo del espectáculo, tocando el corazón de millones y millones de fanáticos. Y es que tristemente se estuvo compartiendo la noticia de que el reconocido actor británico Robbie Coltrane, que sobresalió a nivel mundial como el entrañable guardabosques Hagrid en las películas de Harry Potter, perdió la vida a sus 72 años. Y es que sin duda alguna, Hagrid fue un papel que trajo muchísima alegría no solamente a los niños, sino también a los adultos por igual, provocando una innumerable cantidad de admiradores por más de 20 años. Aunque se le recuerda más por su trabajo en la saga de Harry Potter, el actor también estuvo conquistando las pantallas de televisión como un psicólogo forense en el drama llamado Cracker, drama por el cual el actor estuvo ganando tres premios BAFTA. Se sabe que su nombre real fue Anthony Robble Macmillan y que nació el 30 de marzo del año 1950 en Glasgow. Además, también se conoció que fue hijo de un médico y de una maestra, y que su carrera profesional inició a gestarse en la escuela de arte de esa ciudad. Pero luego, él decidió continuar su preparación en la Murray House College of Education, misma que se ubicaba en la ciudad de Edimburgo. Asimismo, no se puede dejar de mencionar y resaltar que Robby también había figurado en el mundo de la comedia, probando material en distintos clubes de Edimburgo. Y si hablamos también de su participación en el cine, además de el papel de Hagrid, él también le dio vida a Falstaff, en lo que fue la película Enrique V de Kenneth Branagh y a un espía convertido en auxiliar de James Bond en dos películas de la saga del superespía. Se sabe además que Coltrane también adoptó su nombre artístico debido a esa pasión que él sentía por el jazz y esa admiración que también sentía por el jazzista John Coltrane. También se conoció que este famoso actor estaba divorciado y tenía dos hijos, y sin embargo hasta el momento se desconocen las causas de su partida física. Lo cierto del caso es que con su partida, el cariño que había ganado su personaje se tradujo en los miles de mensajes que comenzaron a publicarse en Twitter en las últimas horas. Y también se dio a conocer la noticia que era uno de los personajes más cercanos ideados por la escritora J.K. Rowling, misma que también se dedicó a dejar un emotivo mensaje a través de sus redes sociales asegurando que nunca más conocería a una persona tan maravillosa como el tierno y adorable Hagrid. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.